Servir. Como embajadora del amor propio, servir está atado a ello. No puedo dar lo que no soy en mi interior. Por eso he evolucionado, no solo por mí, sino por mis pacientes y todos aquellos que me rodean. He cambiado la forma de hacer cirugía plástica, orientada hacia el ser, compasiva, segura y clara. Y amo servir desde esta óptica. Más profesional, actual, compasiva, moderna, segura y feliz. Soy la doctora Tania Medina.